Bueno, entonces le damos inicio a la reunión ya, ¿sí? Mientras pues se siguen incorporando más compañeros y compañeras al ejercicio. Nuevamente, buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Gisela Pulido, la Secretaría del Tribunal actualmente. Vamos a tener el siguiente orden del día y es verificación del quórum que se va a hacer a través de el diligenciamiento de un formulario de asistencia. Entonces, por favor, les vamos a pedir que revisen el chat y diligencien ya mismo el formulario. Si son tan amables, ya se los envían. Por otro lado, está la presentación del video institucional, que es muy importante que lo conozcan y lo divulguen en todos los territorios. Orientaciones desde el Tribunal Nacional Electoral frente a los temas que tienen que ver con mesas de votación, jurados de votación y paz y salvos. Y posteriormente vamos a hablar sobre el cronograma de las acciones posteriores al cierre de las votaciones y algunos varios frente a las que vamos a tener, digamos, alguna dinámica lo más puntual posible. Es porque la idea es hacer aclaraciones frente a temas que no se hayan tratado y que requieran de esa atención. Les vamos a pedir entonces que a través del chat nos indiquen si están de acuerdo o no con el orden del día. O levanten la manito, sí, 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 claro. Levanten la manito quienes están de acuerdo con el orden del día o quienes no, más bien. Vamos aquí revisando, entonces la compañera Perla Barragan nos va a acompañar en ese ejercicio. ¿Dónde tres? ¿Cuatro? ¿De acuerdo con el orden del día o no? ¿Hay cuarenta participantes o cuatro en levantar la mano? ¿Cuarenta participantes de cuatro? Ajá. Ah, ¿cómo así? Bueno, entonces, como, ah, pero los cuatro compañeros están en desacuerdo. No, dijimos que levantar la mano quienes están de acuerdo con el orden del día o no. De acuerdo, de acuerdo, listo, perfecto. Listo, entonces vamos a pasar a compartir el video. Listo, ya listo, ya listo, ya listo, ¿por dónde está? Son tres minuticos de video, entonces, por favor, para que estén. La ubicación de este video está en el Facebook, en la página de Facebook de la CUT Nacional. 16 de mayo de 2023, periodo 2. Elecciones sindicales de la CUT, 26 de mayo de 2023, periodo 2023-2027. Participa en la cita más importante de los trabajadores afiliados a la CUT. ¿Qué se vota? Los trabajadores afiliados a los sindicatos pertenecientes a la CUT eligen mediante voto directo al Comité Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo de las Subdirectivas y delegados a la octava objebrezo de la CUT, quienes dirigirán la Central Unitaria de Trabajadores por los próximos cuatro años. ¿Quiénes votan? Para ejercer el derecho al voto, se requiere estar afiliado a una de las organizaciones integrales de la Central y estar inscrito en el registro electoral entregado por los sindicatos a la CUT. El registro electoral está comprendido por los nombres y apellidos de los afiliados, el número de cédula de ciudadanía, sindicato, municipio y departamento donde elabora. Mecanismo de votación. Tu voto es secreto. En tu puesto de votación, te entregarás al jurado de votación, credulado de ciudadanía o tarjeta de identidad que verificará en su registro electoral. No es válida la contraseña. El jurado te entregará los siguientes tarjetones. Para Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, color rojo. Para Comités Ejecutivos de las Subdirectivas y Departamentales de la CUT, color azul. Si eres educador, para Comité Ejecutivo de PECO de color naranja. Los tarjetones respectivos de los sindicatos donde aplican votaciones para el octavo Congreso de la CUT y si eres maestro, el tarjetón de tu sindicato regional para delegados a la decimosegunda asamblea federal de Código. Debes marcar una sola opción por tarjetón o voto en blanco. Puestos y mesas de votación. Los tribunales departamentales electorales determinarán el número de mesas de votación que funcionarán dentro del año territorial y que serán informadas oportunamente. Horarios de votación. Las votaciones se inician a las 6 de la mañana y se cerrarán a las 8 de la noche. No está permitido dentro del puesto de votación el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 6 a.m. y las 8 p.m. Este proceso de elección sindical cuenta con la veedulidad de la resistencia nacional del Estado civil. ¿Cuándo un voto es válido? El voto válido es aquel que se expresa mediante el instrumento de votación legal y autorizado, que permite determinar con certeza la voluntad del elector. ¿Cuándo un voto es nulo? El voto será nulo cuando el afiliado de elector marque dentro de la cancilla correspondiente más de una opción, lista o candidato, de tal manera que resulte contradictorio el sentido de su decisión. Voto en blanco. Es voto en blanco aquel que se embarca en la casilla correspondiente al instrumento de votación y que como tal constituye voto válido para los efectos previstos en los estatutos y en este código. Tarjeta de votación no marcada. La tarjeta de votación no marcada es aquella en la cual el elector no señala la instrucción y por lo mismo no se computará como voto. Este 26 de mayo en las elecciones de la CUT participa por paz, soberanía, democracia y derechos laborales. Elecciones sindicales de la CUT 26 de mayo de 2023 periodo 2023-2027 participa en la cita más importante. Bueno, entonces vamos a darle continuidad digamos al siguiente punto y es el siguiente. Antes de todo es necesario hacer la siguiente aclaración. Vamos a hacer la ruta de todo lo que se ha venido desarrollando frente al tema de asignación de mesas, puestos de votación y el tema de las dos pasajeros. Entonces, antes de eso queremos reiterarles que el Tribunal Nacional Electoral todos y cada uno de nosotros hemos venido haciendo un trabajo supremamente juicioso desde los parámetros que nos delimitan uno, los estatutos de la central y dos, del código electoral. Partiendo de la premisa que nos implica y nos obliga a todas y a todos nosotros garantizar la participación de manera amplia de todos los trabajadores y trabajadoras en esta selección, desde allí hemos venido tomando las decisiones y orientando cada una de las necesidades y particularidades de los territorios. En ese orden desde hace entonces es necesario precisar la siguiente ruta. Lo primero que tuvo que haber pasado para llegar al día de hoy es que los sindicatos filiales hayan enviado a ustedes el censo de sus sindicatos los puestos de votación que ellos requerían directamente a los tribunales departamentales quienes a su vez debían o deben consolidar esa información ustedes deben tenerla y luego enviarla a la central nacional ¿por qué se hace esto? porque nosotros aquí teníamos que imprimir o digamos el equipo encargado de organizar esta información tenía que consolidarla digitarla y posteriormente hacer el ejercicio que se hizo desde el 8 de mayo y es hacer los paquetes hacer las impresiones y enviárselas a cada uno de los territorios hasta el día de ayer pues habían unos pendientes ya se envió toda la información todo el material electoral todo el censo para que ustedes ahora que tienen la responsabilidad de distribuir este material a los sindicatos o a los lugares que corresponden ¿sí? este es el orden ¿qué claridades queremos hacer o claridades hicimos en la circular número 10? primero que este tribunal le ha orientado a cada uno de ustedes la posibilidad de tener en cuenta los contextos las dificultades o particularidades de los territorios que ustedes conocen porque son ustedes los que pertenecen a esos territorios y adicionalmente las necesidades o solicitudes que cada sindicato pues les hace para que tengan en cuenta en ese ejercicio desde el ejecutivo nacional de la CUT se nos ha orientado que es muy importante que todas las personas que participan todos los sindicatos tengan la posibilidad de tener las mesas que han solicitado desde luego para ello se hicieron o se dispusieron unas fechas específicas entonces se dispuso hasta el 30 de abril para la entrega de esa información se amplió hasta el 12 de mayo que ha sucedido que muchos tribunales han tomado la decisión de negar algunas mesas de votación digamos sin tener en cuenta las necesidades o los requerimientos o las observaciones que están haciendo los sindicatos para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que es nuestra obligación sí o sí garantizar que ellos es nuestra necesidad garantizar la participación y lo reiteraremos durante toda la reunión garantizar la participación de cada una en cada si hay sindicatos que tienen permisos sindicales hay otros que no los tienen y nosotros tenemos que tener en cuenta que esos horarios de participación no son o no están comprendidos no les permitirían digamos un horario estrictamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde quizás no les permitan la participación digamos o hablemos en el caso por ejemplo de los mineros entonces ¿qué se optó porque se optó para garantizar realmente esa participación y es hacer o orientar un horario en el que se permitiera esa flexibilidad ¿cuál es la flexibilidad? 6 de la mañana a 8 pm ¿sí? desde las 8 de la mañana hasta las 8 pm se puede abrir ese margen para que puedan participar quienes lo hagan muy temprano ¿cierto? por su jornada laboral o posterior a su jornada laboral y por los tiempos de desplazamiento por otro lado que es muy importante subrayar es que las urnas no se pueden no se pueden trasladar a ningún punto es decir si nosotros vamos a garantizar que no haya error o alguna falla en el ejercicio tenemos que tener mesas fijas porque para eso se envió la información previamente para esto se consolidó y por esa razón ustedes van a tener que la siguiente semana hacer divulgación amplia de dónde están ubicadas las mesas y los puestos que les corresponden a los empleados a las trabajadoras y a los trabajadores las urnas no se pueden movilizar entonces están en los puntos fijos no podemos perder como dice la compañera Perla la cadena de seguridad por otro lado ¿cómo es ese proceso? una vez se cierra la mesa en el horario que se ha destinado en el territorio que recuerden debe ser tenido en cuenta que hay sindicatos que no pueden participar durante la jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde sino que hay que tener en cuenta eso para poder flexibilizar un poco la participación o garantizar más bien la participación ellos deben cerrar la mesa o ustedes los jurados deben cerrar la mesa hacer el conteo diligenciar las actas e inmediatamente compañeros y compañeras hay que enviar la información al correo o al whatsapp que más adelante les vamos a dar ¿cuáles? y quienes van a hacer el escrutinio el escrutinio solamente se puede hacer en el tribunal departamental no se puede hacer en una filial sindical sino que quienes estamos encargados de custodiar la información pues somos nosotras y nosotros en ese orden de ideas y así es que vamos a responder a todas las necesidades frente a este tema algo que se me pase compañeros compañeras les el día de la la es caminado por el sí eso está en el cronograma bueno por otro lado los jurados muchos han hecho digamos la observación que hay territorios en los que no se puede contar con más de dos personas compañeros y compañeras nosotros queremos decirles nuevamente que esto que estamos haciendo es para garantizar uno el proceso electoral dos la participación de las y los trabajadores tres que haya garantías de custodia y de seguridad en el proceso no puede estar una sola persona en la mesa haciendo el proceso de recepción de los votantes ¿sí? entonces ¿por qué nosotras y nosotros hemos decidido que son mínimo tres personas pueden ser cuatro pueden ser cinco pueden ser más personas para tener en cuenta lo siguiente y es que las personas que van a estar como jurados de votación también tienen necesidades fisiológicas y en algún momento tendrán que ir al baño y no puede quedarse en la mesa con una sola persona ¿sí? esa dinámica tienen que tenerla en cuenta dos a la hora del almuerzo pues tendrán que turnarse porque no van a seguir derecho entonces esto de manera sí muy coloquial se los estoy diciendo y de verdad de manera muy fraterna porque nosotros creemos que no estamos de ninguna manera saltándonos los estatutos o el código electoral por el contrario nuestro interés es garantizar que ese proceso sea exitoso y que tenga los mínimos de errores porque seguramente lo que nos vamos a evitar es el hecho de que tengamos informaciones luego de las votaciones y que es un proceso engorroso tanto para ustedes como para nosotros y también eso implicaría que pues hay un ejercicio de nuestro proceder que no corresponde entonces por lo tanto pues la idea es que todo esto tenga esas características y por eso nosotros hemos hecho y nosotros hemos hecho el ejercicio pues para que sea lo más riguroso posible ¿qué se puede hacer en el caso que definitivamente no hay no existe la posibilidad de tener tres jurados de votación ¿sí? tenemos que tener un plan de contingencia frente al cómo vamos a hacer la dinámica de garantizar que hayan dos personas en la ¿cómo se va a hacer eso? entonces si no hay posibilidad tienen que dar las orientaciones ustedes a los sindicatos filiales en los puestos de votación de cómo podría hacerse y que tienen que garantizarse esos procesos bueno tal vez con los remanentes jurados remanentes bueno no sé pero digamos que eso eso es es un tema que ustedes deben manejar teniendo en cuenta el caso claro que sí porque no puede ser una excepción a la regla si nosotros hubiésemos dicho y voy a decirlo de esta manera que son solamente dos jurados seguramente vamos a tener casos en los que nos digan pero es que solamente podemos poner un jurado de votación en la mesa somos todos y todos colombianos y sabemos que esas cosas pueden entonces la idea es que nosotros podamos darle 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 vía libre y garantía bueno ustedes me van ahí respaldo otro caso que nos ha tenido un poco contrariados y es el tema del cobro de mesas y puestos adicionales compañeros y compañeras por el ejercicio de respeto a los compañeros por las garantías que les tenemos que dar a los compañeros y compañeras eso no nos puede pasar no hay ninguna orientación que diga que nosotras y nosotros tenemos que cobrar por puestos adicionales ni la posibilidad ni la posibilidad no es posible no es posible no es correcto no es correcto tampoco no es ético digámoslo en esos términos entonces nosotros nos negamos reiteradamente y esto es general y debe cumplir no se debe cobrar es terrible ese ejercicio por otro lado compañeros y compañeras si bien es cierto que los tribunales tienen autonomía para tomar decisiones todos incluyéndonos a nosotros tenemos autonomía para tomar decisiones del manejo la logística la distribución de la información etcétera las respuestas que le damos a los compañeros y compañeras en cualquier caso también es cierto que nosotras y nosotros también debemos ser imparciales y ese es uno de los principios que tenemos dentro del código electoral entonces no podemos ser autónomos y autoritarios al tomar decisión no podemos ser autónomos y negarle la posibilidad de participación a las y los trabajadores no podemos ser autónomos y negar mesas de votación o puestos de votación solamente porque nosotros consideramos que que no que no es posible porque yo soy el que toma la decisión y discúlpenme compañeros y compañeras pero nosotros hemos estado supremamente atentos a todas a todas las los requerimientos solicitudes de ustedes y hemos sido lo más respetuosos posible para que ustedes nos retribuyan de la misma manera entonces esto es un llamado de verdad fraterno pero pero enérgico porque lo que se viene es mucho más complicado respecto al tema pues esto sería como la primera parte de nuestras nuestras directrices y orientaciones desde el tribunal nacional director ahora con respecto a los pasisal entonces ¿qué ha sucedido o qué sucedió con los pasisalvos? en primer lugar lo que sucedió es que cómo los censos nos llegaron a tiempo cómo los puestos de votación nos llegaron a tiempo y se nos ha retrasado el proceso lo que se hizo fue que el censo que llegó se envió todo completito sin tener en cuenta si el pasisalvo estaba al día o no entonces claridades en ese aspecto primero el pasisalvo que les va a llegar a ustedes que además también tiene tienen sé que se amplió el plazo discúlpenme pero no tengo la fecha clara que no puede ser el viernes el 25 ¿cierto? no puede ser el 24 tendría que ser mañana mismo el plazo máximo para entrega de esos pasisalvos y que los sindicatos entreguen y paguen el 100% de lo que adeudan a la JUT debe ser la premisa para que ustedes envíen o no el material electoral ¿quiénes toman esa decisión? ustedes porque ustedes son los que van a tener esos pasisalvos en la mano son ustedes los que van a tener esa información nosotros no podemos hacer desde aquí mucho al respecto precisamente porque pues no no contamos o contamos con la información pero digamos de manera general quienes están encargados y encargadas de esa recepción de ese de censos de listados de mesas de votación no somos nosotros aunque seamos nosotros quienes hayamos hecho el ejercicio de divulgación de la información entonces como se les envió ese material ustedes van a estar encargados de hacer la distribución juiciosamente yo sé que no es tarea fácil pero pues tenemos que hacerla y revisión de junto con la revisión de los pasisalos al mismo tiempo así es que va a funcionar el tema de los pasisalos un paréntesis en este momento hay 56 personas en sala estoy verificando el quórum y solamente 17 personas han diligenciado el formular lo envío nuevamente al chat para quienes no lo han hecho gracias gracias compañeros y compañeras es muy importante porque además en la reunión anterior tuvimos una dificultad con uno de los departamentos que nos dijo pues que no había participado porque no habíamos enviado la información completa que eso también es una clara que hay que hacer los tribunales electorales no todos tienen correo nosotros hicimos uno pero no todos tienen un correo particular donde tiene la información ¿qué significa eso? que hemos remitido la información directamente a la subdirectiva para que a su vez ya se lo remita a ustedes ese ha sido el canal no tenemos otro porque tampoco tenemos toda la información de datos teléfonos ustedes tienen las nuestras pero nosotros no tenemos la de todos ustedes bueno vamos a pasar entonces al cronograma ah bueno entonces miren compañeros nos están nos están nos están haciendo aquí una observación y es que desde tesorería nos están diciendo que van a enviar no los pasos sino un listado de los sindicatos que están al día y ese es el material que ustedes van a utilizar para poder hacer la organización y pues envío del material en sus territorios con respecto al cronograma entonces compañeros y compañeras el 26 a las 8 pm vamos a tener ah bueno veo dos manos levantadas por favor en el chat escriban las observaciones si son tan amables y ya y ya los leemos y vamos haciendo pues la retroalimentación de lo que ustedes están preguntando bueno el 20 repito el 26 de mayo vamos a tener el cierre de las mesas a las 8 pm nosotros tenemos ese horario desde las 8 pm el 26 de mayo hasta el sábado 27 de mayo a la 1 pm ustedes van a remitir van a remitir las actas escaneadas o en fotografía claras no puede ser una foto borrosa porque si no no se las vamos a valer y nos vamos a estar molestando todo el tiempo antes de cerrar y sellar todo el paquete por favor eso es supremamente importante este control lo van a enviar al siguiente correo con copia al tribunal nacional electoral 2023 arroba gmail punto com y en su defecto van a poner esta información en el chat y al whatsapp 315 894 6083 esto se va a recibir repito hasta el 27 de mayo a la 1 pm una y un minuto compañeros y compañeras vamos a entrar en serias dificultades porque lo que queremos es garantizar la información y custodiarla de manera remota y es importante porque después las fechas de envío en físico de las actas nacionales y el material de elecciones nacionales debe ser bueno se va a hacer desde asumimos nosotros desde el 27 hasta el 31 miércoles 31 de mayo a las 6 pm que deben hacer ustedes hacen el envío envían por el por el mismo canal whatsapp correos electrónicos la fotografía la fotografía del desprendible de envío que tenga clarísima la fecha y la hora porque esto nos va a permitir a nosotros que cuando lleguen pues ya tenemos como un parte de tranquilidad de que se envió desde donde se envió cuando se envió porque pues pueden haber retrasos por las empresas por los paquetes de evoluciones etcétera pero eso nos puede garantir a nosotros que el ejercicio se hizo digamos en los tiempos acordados que son muy importantes ¿y los de cadena de custodia sobre seguridad? bueno entonces en nuestra circular que esto me faltó y disculpenme ahí dice ¿dónde estamos? el primer conteo ah bueno pues yo les dije más o menos el primer conteo de los votos deberá efectuarse en cada mesa esto súper recalcadísimo y cada puesto de votación en presencia de los testigos electorales que ¿quiénes ponen los testigos electorales? los candidatos o las personas encargadas de verificar y pues que están interesados en custodiar la información deben estar por supuesto debidamente identificados ¿quiénes van a hacer el ejercicio de identificación? pues esa información debe llegarles a ustedes también a nosotros no nos va a llegar esa información sino a ustedes ¿quiénes la envían? los sindicatos estas son las personas que están encargadas de 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 ser testigos de ser testigos electorales nombrados por sus candidatos y una vez cumplido este conteo inicial el formulario de resultados firmado por los jurados de cada mesa mínimo mínimo compañeros y compañeras dos personas ¿sí? deben ir en un paquete sellado entonces nosotros dijimos que ese paquete va a estar sellado con cintas sobre el cual se estampará la firma de los jurados actos seguidos todo este paquete se deberá remitir de forma inmediata de seguridad en un sobre de seguridad tengo un eco aquí gracias a la sede respectiva de la subdirectiva de la furia es allí no va a ir al sindicato repito mil veces si es necesario no va a ir al sindicato bueno que bueno ya hasta ahí si llega si llega a la nacional a nosotros que nos llega entonces nos debe llegar el acta ¿cierto? deben llegar ay perdón el acta y una relación de las actas sobrantes ojo con eso se envió un adicional de actas en caso tal de adición de puestos de votación entonces van enumeradas esa relación deben enviarla junto con las actas esa relación deben enviarla junto con las actas por favor es supremamente importante y el material debe estar no diligenciado porque si sobraron pues no se utilizaron llega a nosotros nos llega el acta de las votaciones nacionales exclusivamente porque ya ha pasado en otras ocasiones que llega el material de la regional y ese material toca devolverlo porque ese material no nos corresponde ¿cierto? entonces para que nos quede así como muy 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 claro ¿compañeros? ¿qué nos hacía falta? ¿ya? ya esto sería digamos toda todo el ejercicio la información pues que teníamos para ustedes espero de verdad haya sido bastante claro no sé ¿qué te va a reiterar si hay puestos de votación que puedan ayudar a hacerlo cuando sea posible claro ok sí bueno ah bueno hoy teníamos precisamente esa 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 orientación y es si tenemos puestos de votación adicionales que entraron en vamos a poner la fecha entre todos aquí la fecha va a ser viernes 19 de mayo hasta el viernes 19 de mayo podemos ser hacer el ejercicio de asignación de mesas adicionales adicionarlas o por ejemplo en los casos que está la dirección pero por alguna circunstancia muy particular pero tiene que ser muy 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 bien sustentada y argumentada cambiaron esa mesa para otro lugar que deba ser uno eh altamente divulgada para el conocimiento de los y trabajadores que van a participar porque si no no podríamos garantizar digamos esos esos casos dos que eh nosotros tengamos claro cuál es el lugar que se va a hacer que se va a hacer que se va a intercambiar que se va a autorizar y eh creo que ya ¿cierto? Sí el caso de eso es como el caso del traslado de de alguna mesa o de un puesto tiene que ser ya en esta semana a más tardar mañana donde se autorice eh por el tribunal departamental ese traslado de acuerdo a la necesidad de esos trabajadores de ese sindicato pero es el tribunal que autoriza el tribunal departamental que autoriza ese ese traslado de puesto de votación o de mesa ajá bueno voy a preguntarle aquí a la mesa del tribunal nacional si hay alguna cosa que me haya quedado por fuera algún elemento no está claro listo entonces vamos a pasar entonces a dar la palabra espérame yo si quiero yo te hago dos preguntas listo hay dos preguntas puntuales dos que son muy sencillitas que creo que mi se la ya lo respondió pero pues pues si las moscas vuelvo y las repito y después empezamos con las preguntas que te ha dado una cuando envían los listados de los paz y salud y los paz y salud son las listas que preferen claramente no tenemos la fecha pero no puede pasar de lunes no puede pasar de lunes y nosotros aquí nos podremos nos pondremos intensos con el tema porque otra pregunta muy sencilla ah perdón si el martes que creo que todos conocemos la respuesta los jurados pueden votar en la mesa donde sea el jurado si desde luego si si pueden votar solo los los jurados listo entonces dice el primero si un sindicato nacional que tenga subdirectivas en muchos municipios quien o quienes son los responsables de retirar del tribunal departamental el material electoral en un sindicato nacional que tenga subdirectivas en muchos municipios quien o quienes son los responsables de retirar del tribunal departamental el material electoral no la práctica es que se envía el material exactamente sí gracias entonces aquí les va a responder el compañero en la práctica se ha hecho siempre es que a ellos se les envía a cada subdirectiva se les envía el material a cada municipio entonces yo creo que ahí ya queda resuelto el problema ok segunda pregunta leo duro para que quien pueda responder quiénes son los responsables de los sindicatos de enviar una vez terminada la votación los resultados de las mesas de manera electrónica a los tribunales departamentales y posteriormente enviar físicamente los tarjetones marcados y las planillas firmadas por los jurados los jurados de votación en cada mesa son los encargados esos los envían al tribunal departamental son los jurados los jurados de la elección del comité ejecutivo nacional a Bogotá ah ya el tribunal departamental va al tribunal pero estamos hablando digamos allá de municipio al tribunal departamental los jurados los jurados y el departamental el tribunal departamental el tribunal nacional listo ok siguiente pregunta el video que presentamos al inicio lo enviarán a los correos sindicales está en la página se encuentra ubicado en la página de facebook me imagino que en el en la página de youtube también de la food pero si ustedes lo solicitan pues por supuesto les enviaremos el enlace entonces también a los correos electores ¿está bien? ¿de acuerdo? con el que se registraron hoy con el que están registrados siguiente en caso de que las organizaciones no sugirieron mesas o sitios de votación que sea yo creo que más tardar mañana el tribunal departamental asigne y autorice esos puestos y esas mesas de votación más tardar mañana sí pues es que lo que toca hacer es requerirlos decirles bueno ustedes ¿qué pasó? necesitamos la información no nos llegó a dónde la enviaron y pues posteriormente pues o si ellos no la tienen pues ustedes asignan una mesa porque pues finalmente la idea es garantizar la participación si la información nos llegó por X o Y motivo por olvido o por lo que sea por la razón que sea por la logística de ellos mismos pues nosotros tendremos que garantizar una mesa en donde en el punto que nosotros pues como más central del municipio de las necesidades Gisela en todo caso en ningún caso puede haber negación eso sea la pregunta si en eso creo que es claro de que no se va a negar y para eso somos garantía nosotros debemos garantizar como lo decía Gisela desde el comienzo la participación para que todos los afiliados de la mejor manera democrática puedan ejercer su derecho a votar hay dos preguntas que van al mismo tema que creo que ya lo hemos respondido dice podrán votar trabajadores con el carnet de la empresa o el del sindicato de base o si el único documento válido para votar es la sedurista hasta el momento la decisión es que es la cédula si vamos a mirar de pronto situaciones o estamos mirando situaciones de pronto particulares muy excepcionales pero hasta ahora la decisión es que es con la cédula de ciudadanía como todo ciudadano colombiano si ustedes nos van a preguntar en qué momento vamos a dar la directriz o vamos a definir esto será la siguiente semana entre el miércoles y el jueves para que ustedes tengan conocimiento y a su vez pues hagan el respectivo comunicado a las personas que correspondan sí y el artículo cuarentena es que se no debe hacer la de ciudadanía sí exacto como dice jason lo que está establecido en el código electoral es la cédula de ciudadanía sí y por eso pues no hemos podido tomar otra decisión distinta porque pues nosotros también hemos estado en el ejercicio de mirar las particularidades las necesidades en pro de la garantía sí pero pues bueno y realmente sí solo tenemos un caso y que tenemos ahí en ese en esa espera siguiente el listado de votantes habilitados para votar lo envían ustedes tribunal nacional bueno entonces nuevamente el listado el censo electoral ya fue enviado junto con el material electoral qué deben hacer ustedes revisar junto con el listado de paz y salvos que se va a enviar posteriormente el martes eh quiénes están habilitados quiénes no esto viene por paquetes el paquete viene eh organizado por sindicatos cada lista viene por sindicatos sí eso que implica pues que de esa misma manera ustedes van a identificar si están en la lista de paz y salvos o no y ustedes son los que deciden por con ese criterio con ese criterio de paz y salvo el envío y la habilitación pues de esos de esa participación de esos sindicatos bueno esta pregunta creo que todas las respondemos al mismo ¿un candidato puede ser jurado? no de ninguna manera de ninguna manera puede ser jurado ¿puede un tribunal departamental cambiar el horario de votación establecido nacionalmente? no 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 puede no no sé no es procedente si bien es cierto que hay que garantizar la participación de los sindicatos hasta cuando se supone se debe esperar a los sindicatos que a la fecha no han enviado el censo las mesas de votación y sus jurados ¿qué pasa si no lo han hecho hasta el viernes? grave pues nuevamente digamos que ahí nos toca hacer como una tarea de directa con el sindicato que no ha enviado la información ustedes no han enviado la información van a participar o no van a participar porque nosotros no podemos inventarnos un listado de censo de personas que vayan a participar ¿sí? ¿qué se ha pasado? que se han actualizado esos censos eso se ha pasado entonces ¿ha aumentado el censo? claro que se ha aumentado ¿sí? porque la información no se envió completa o porque no enviaron o porque las personas no estaban al día con el sindicato o porque no habían sido incluidas o por un fallo cualquier razón de esas ¿sí? sí se ha ampliado en algunos casos ¿cuáles casos? no son todos no es uno no sí pueden ser un par de casos pero no es una generalidad pero sí hay que tenerla en cuenta porque nosotros mandamos ya el material impreso compañeros y compañeras ya se envió y ese es el material y la información oficial entonces por favor tengámoslo en cuenta si existe algún caso particular tendrían que pues hacérnoslo llegar pues para hacer el análisis ¿sí? creo que hoy llegó uno si no estoy mal pero pero debe ser una cosa pues muy atípica muy rara para que nosotros pues podamos ahí hacer el ejercicio de intervención pero son ustedes y lo hemos repetido en la primera reunión en esta quienes pues deben estar como en cabeza de la toma de decisiones frente a ese tipo de dinámicas porque no tenemos una importación digamos tangible que ustedes tienen ok si un sindicato se pone a pasisalgo la otra semana se habilita para participar habíamos hablado de hoy que había una fecha máximo otra vez no no yo creo que si un sindicato se pone a pasisalgo la otra semana se habilita para participar se llama nuestra decisión nos toca consultarla esa decisión nos toca consultarla con el ejecutivo porque el medio es el que está llevando el trámite de la de la logística es muy difícil por la disponibilidad de los puestos de votación por las condiciones es decir yo creo que en dos tres días para solucionar porque si llegan por ejemplo el martes a ponerse el pasisalgo no queda sino miércoles y jueves volver a hacer censo hay una cantidad de dificultades que ponen problema el censo el puesto de votación y todo si hay que hacer énfasis también en que pues es que la logística no es un asunto fácil cierto hay territorios muy alejados exacto de los tribunales a los que tienen que llevarles la información el material electoral y no vamos a poder garantizar que llegue a ser físico exacto porque además es que esta información no está llegando de manera digital por seguridad sino en físico entonces compañeros y compañeras eso es muy importante que lo tengamos en cuenta gracias ¿los miembros del tribunal pueden ser delegados? los miembros del tribunal pueden ser delegados ¿delegados a qué? así está la pregunta no, no ahí no la entendemos porque ah, delegados delegados sí porque el sindicato el sindicato es el que elige los delegados ¿sí? por ejemplo el sindicato Adida elige sus delegados y nada tiene que ver con el tribunal departamental o nacional ¿sí? pero los candidatos tanto de los de 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 las juntas o los comités ejecutivos departamentales o a nivel nacional no pueden ser delegados ok así dice eso lo vale cuantificación justificable para establecer el punto de votación tiempo determinado para realizar el escrutinio por el tribunal departamental tener en cuenta la lejanía de los municipios para que se garantice la llegada del material de votación así pero bueno sí habría que preguntar ¿qué significa cuantificación justificable para establecer un punto de votación? o sea ¿cuál es el número de mesas? bueno entonces aquí también tuvimos el número de votantes pero digamos que se había dicho frente al tema que en aras de garantizar la participación pues el límite o sea no podríamos ponerle un límite de personas de número de votantes en la mesa y por tanto pues pueden ser cuatro votantes en un hospital en un puesto de votación en una mesa y que pues quienes definirían por ejemplo si envían a esa mesa o no un perdónenme que se me olvida la expresión siempre un testigo electoral pues le correspondería digamos al candidato o candidata que esté interesado eso sí ¿qué sí tiene que pasar? una amplia divulgación del lugar mesa punto puesto de votación y número de mesa donde participan tales y tales y tales personas esa información tiene que ser supremamente clara artículo 45 artículo 45 como dice tu panel el artículo 45 dice listas de afiliados habilitados para votar en cada puesto el tribunal departamental con el visto bueno del tribunal nacional fijará el número de afiliados que podrán votar en cada puesto de votación y elaborará para cada uno de ellos las listas y los afiliados habilitados para votar así es muy bien yo lo que creo es que las listas de afiliados tienen una federación del número de votantes que hay existen para determinada mesa que no está programada no se puede cerrar la banda en el sentido de que no allá no se puede colocar porque no y listo hay que ponderar si hay 50 60 de 50 votantes un puesto de votación que se ha tenido en cuenta pues el deber de los tribunales departamentales ceder acceder a que se indique ese puesto desde luego garantizando que haya los tres jurados por lo menos y por lo menos que hayan garantías plenas de que la votación se va a ejecutar de una forma transparente limpia democrática si yo creo que lo que está diciendo el compañero es muy obvio y lógico porque es que debemos hacer énfasis tenemos que por eso somos garantía garantizar a todos los trabajadores afiliados la votación entonces esos puestos de votación donde hay 30 40 50 afiliados que no tienen mesa hay que adjudicar la mesa correspondiente o sea ese es el mínimo y obviamente el control permanente que y la autorización que de acuerdo a las circunstancias las condiciones debe ejercer el tribunal no pues es que por eso se está diciendo que hay que hacer un ponderado hay que revisar el caso particular bueno sigamos sigamos porque ya se nos acabó la hora pero arrancamos 15 minutos después entonces vamos a esa cabalita para terminar el material electoral que se le envía al tribunal corresponderá a los sindicatos que estén en el listado que estén al día o sea sindicato que no esté al día en dicha lista no participará tal cual los nombres de las personas que deben votar esa lista las envían ustedes un tribunal electoral el tribunal no lo envía lo envía el equipo encargado de enviar el material de la consolidación del censo etcétera sindicatos para horarios más extendidos que se hace con esos otros sindicatos de una o dos personas por municipio vuelvo y la leo si en el caso de los docentes los horarios van de 8 a 4 a la tarde pero no es una responsabilidad de otros sindicatos para horarios más extendidos que se hace con esos otros sindicatos de una o dos personas por municipio yo creo que ellos les debe buscar la forma de que puedan participar en las mesas del ministerio bueno nosotros que dijimos hoy digamos al inicio de esta reunión uno el horario cierto si bien los maestros y maestras tenemos más o menos una logística bien estructural ¿cierto? en cada territorio tenemos que tener en cuenta y hay que sugerirles también a los compañeros y compañeras de los sindicatos que no para todo el mundo las condiciones son iguales no todos los sindicatos tienen permisos sindicales que fue lo que dijimos al comienzo hay trabajadores y trabajadoras que irán muy temprano y por eso el horario es desde las 6 de la mañana y otros irán después de las 5 de la tarde y por eso el horario va hasta las 8 de la noche y nosotros decimos que o se orienta que en ese margen desde las 6 hasta las 8 se deben estipular los horarios de votaciones entonces para que lo tengamos en cuenta ¿qué se debe hacer? pues orientar decir mandar la información usted tribunal departamental del Tolima envíe un comunicado supremamente claro de azul rayelo todo en negrito para que los compañeros y compañeras tengan en cuenta esa situación porque hay que recalcarles n veces si es necesario que tenemos que garantizar la participación de todos y todas las trabajadoras y trabajadoras eso es vital dice ¿un fiscal de una subdirectiva siendo cabeza de lista puede ejercer funciones de fiscal o está inhabilitado? no, pues no, pues él es fiscal y en el sindicato y otra cosa es la situación de participación electoral a la cárcel de los pagadores sí perdón estoy leyendo el tiempo que escucho creo que eso también es sencilla existen sindicatos que no se sabe quiénes son qué son dónde quedan no existen direcciones qué se hace manos amarradas ustedes no tienen listas bueno, si no mandaron la información bueno, es que hay muchos sindicatos nuevos me decía la compañera Dorley hay sindicatos nuevos que no conocen el proceso creería yo sí a modo particular que vamos a tener que pedirle la información a la compañera Dorley que seguramente ella sí tiene ese ese dato para que nosotros a su vez podamos hacerla o bueno ustedes tribunales puedan hacerla el contacto con ellos y orientar también ese proceso los compañeros que tienen esa duda de revitirnos ese dato sí es importante tener la información porque pues bueno ustedes saben quiénes son pero nosotros no qué sindicatos más o menos qué sindicato nuevo o sea hay en el departamento hay en la región para que para acá en Bogotá tener la información correspondiente porque no pueden aparecer poderlos apoyar frente a y darle la información y se puede solicitar nos podrían solicitar de pronto en la CUP tenemos la información de dónde identificar esos sindicatos cómo cómo conseguirlos para que envíen la información al departamento si en un municipio un colegio no autoriza colocar la mesa se puede colocar la mesa de votación en la caseta comunal el tribunal toma la decisión de acuerdo a las instancias particularmente quien debe tener la información es el tribunal departamental que está ahí quícito si en muchos casos en el municipio se habilitaba la acta ¿qué sucede con los tarjetones que no sean marcados? ¿cómo se cómo deben proceder los jurados con ese material que se va? en el acta viene discriminado votos en blanco votos no marcados votos anulados y votos valios entonces como en cualquier ¿cómo se llama? el proceso electoral pues se hace el registro así tal cual pone el nombre y apellido de el el ¿no es que se hace un procedimiento del cierre de la votación ¿dico? dale dale bueno dice el artículo cincuenta y dos del código electoral de la CUN procedimiento al cierre de votación terminada la jornada de votación el presidente de la mesa cerrará la votación en voz alta y procederá como se detalla a continuación primero contabilizarán las tarjetas electorales no utilizadas y las destruirá dejando constancia en el registro único de mesa segundo totalizará en voz alta el número de sufragantes que aparezca en el registro único de mesa tercero romperá los sellos y abrirá públicamente la urna cuarto si hubiera un número de tarjetas electorales superior al de los afiliados que sufragaron las introducirá de nuevo en la urna y escogerá al azar un número de tarjetas igual al sobrante que serán incineradas de inmediato en el puesto el jurado agrupará las tarjetas electorales depositadas en cada urna por cada candidato cabeza de lista electoral cómputo y levantará el acta el acta suscrita por los jurados por un delegado del tribunal electoral y por el delegado de la registraría si lo hubiere será enviada inmediato vía electrónica a los tribunales electorales según las orientaciones del tribunal electoral nacional terminada la diligencia en uno o en otro caso los documentos electorales se depositarán en un sobre que será sellado y reliquido de inmediato con todas las medidas de seguridad a los responsables de la custodia de los documentos electorales con constancia de recibo e indicación del día y la hora de entrega muy bien está claro como cualquier proceso electoral a nivel de presidencia o a nivel de congreso a nivel de consejo así se hace bueno el siguiente voy a voy a reenviar antes de que se me olvide nuevamente estamos enviando el formulario de asistencia del día de hoy por favor es importante que se dencie en toda la información gracias bueno tenemos más textos si en la mesa se acaban los tarjetones y faltan votantes se puede solicitar más tarjetones al tribunal los tarjetones se envían de acuerdo al censo que estaba puesto si los tarjetones se envían de acuerdo al censo se asume por supuesto que hay un adicional o sea no va estrictamente el número de tarjetones que aparece en esa mesa pero pero lo que sí está clarísimo es que fotocopias no se pueden sacar lo mismo con las actas exactamente no se puede sacar copia de actas no es válida y eso sí ha quedado supremamente claro en todas partes se ha dicho muchos muchos espaldes desde desde el ejecutivo nacional reiterado eso por ejemplo si en el valle del cauca el sindicato usted tiene 85 mesas regadas por todo el departamento y puesto que cada mesa son jurados que deben reportar los resultados que a las 10 de la mañana del día 27 de mayo sólo se ha recibido un resultado de 50 mesas y toca enviarles a ustedes a más tardar a la 1 de la tarde del día 27 los resultados entonces quedarían por fuera los resultados de las mesas no reportadas otra vez que aquí tienes que ¿qué pasó antes? antes de que no se puedan reportar por ejemplo si en el valle del cauca el sindicato es usted tiene 85 mesas regadas por todo el departamento y puesto que cada mesa son sus jurados los que deben reportar los resultados si son las 10 de la mañana del día 27 de mayo sábado sólo se ha recibido el resultado de 50 mesas de estas 85 y toca enviarles a ustedes a más tardar a la 1 de la tarde del día 27 los resultados entonces quedarían por fuera los resultados de las mesas no reportadas ¿es el acta lo que tienen que enviar? el acta porque la pelería se puede enviar bueno entonces les respondo el acta se debe enviar de manera inmediata ¿sí? justamente de manera digital ¿qué debemos hacer nosotros para cariños? ¿qué es uno puede hacer que no llegue a la 1 de la tarde del 27 informarles oportunamente con claridad a las y los compañeros que esa información tiene que llegar ¿sí? eso tiene que hacerse asumo yo que cuando hacemos el ejercicio de inducción para los jurados de votación y informarles una fotografía va a llegar sí o sí una vez en vivo ¿sí? puede que no tengamos es decir al correo electrónico sí o sí llega en ese mismo instante o sea la comunicación puede ser digamos dificultad en el internet puede pasar puede pasar que no haya señal pero al otro día sí debe garantizarse que llegue la información muy a las 7 de la mañana muy a las 8 de la mañana muy a la 1 de la tarde la experiencia nos ha demostrado en los años anteriores es que cuando no llega la información a tiempo en este caso porque es una información inmediata y tienen tiempo suficiente hasta el otro día a la 1 de la tarde porque aquí si no aparece esa información a la 1 es es posible y es es necesario que esa votación que llegue posterior esos resultados que lleguen posterior a esa hora ya no sean válidos lo mismo cuando no llegan a tiempo los los votos ¿no? también en varios sindicatos en algunas elecciones se han dado tanto en Cundinamarca Antioquia etcétera se conocen cuando llega la información posterior al tiempo de que inicia el escrutinio también eso esa votación se pierde entonces yo creo que por eso tenemos unos tiempos suficientes ¿sí? para enviar esa información con toda la responsabilidad y la seriedad y debemos garantizar que esa información llegue ¿es cuál el calendario listo? ¿sí? bueno para ese tema el tema del calendario escrutinio el tribunal departamental iniciará el escrutinio a más tardar dos días hábiles después de las elecciones y presentará los resultados oficiales en 15 días el tribunal nacional iniciará el escrutinio a más tardar cinco días hábiles después de las elecciones y presentará resultados oficiales en un mes entonces acá es que también hay en cuenta una cosa son las actas que es el inmediato y los escrutinios y hay unos tiempos establecidos que en la Cámara sí, posteriormente lo quise presentar el fondo bueno hay una pregunta que voy a leer antes de las que tengo ahí en espera dice ¿qué pasa si en una mesa donde los jurados de votación no se presentan y no hay remanentes? pues es que lo que pasa compañeros y compañeras nosotros tenemos que prever ese tipo de cosas o sea realmente es nuestra obligación garantizar que todo esté pues digamos muy bien organizado ahora si no hay y escúchenme muy bien si no hay personas o personal suficiente seguramente lo que va a pasar es que esa mesa donde no estén completos los jurados mínimo dos ¿cierto? se debe venir con pues deberíamos entonces por contingencia unirla trasladarla o juntarla ¿sí? eso es lo que debería pasar por temas prácticos compañeros miren compañeros y compañeras yo sé que hay dos cuatro seis ocho personas con las manitos levantadas hemos sido lo suficientemente juiciosos y rigurosos leyendo las preguntas compañeros y compañeras yo personalmente no creo que sea justo que nos digamos llamen al orden de manera un poco soberbia entonces les voy a pedir que estamos haciendo el ejercicio de lectura de las preguntas se tomen su tiempo de espera porque pues si les vamos a dar la palabra y si los vamos a leer de hecho los estamos leyendo entonces tengan los paciencias y como nosotros hemos tenido paciencia con ustedes y todos sus requerimientos y sus necesidades estamos tratando de hacer el ejercicio de manera virtual sé que esto ha sido supremamente cansón agotado desgastante pero todavía nos falta la mitad del trabajo entonces en ese orden de ideas les voy a pedir nuevamente de manera fraterna que tengan paciencia les comento yo estoy seleccionando las preguntas digamos que son muy generales para todos los tribunales departamentales digamos que voy a dejar la casuística o sea las preguntas puntuales de esto pasa en tal departamento para poderlo responder al final digamos que estas preguntas que estamos haciendo o que estoy leyendo son muy generales en caso de que sean dudas que tienen todos los tribunales bueno hay alguien que quiere que se repita nuevamente cuál es el proceso si yo soy jurado de votación debo tomarle la foto al acta guardar el acta con los votos sellar el paquete enviarlo al tribunal cuál es el proceso para que llegue aquí al tribunal nacional lo digital y lo físico porque preguntan si el tribunal departamental está autorizado a abrir el paquete para tomarle la foto al acta y enviar el proceso digital pues es que precisamente por eso estamos diciendo que es el jurado de votación quien debe una vez termine el primer filtro de conteo de votos y diligenciamiento del acta quien debe tomar la foto ¿sí? el tribunal departamental ¿qué debe hacer? ¿abrir la bolsa? no recibir el paquete recibe el paquete selladito y así como lo recibe así lo junta con el resto de material nacional del material electoral nacional y lo envían a la central en Bogotá ese es el ejercicio y el tribunal departamental la información del escrutinio departamental o sea la parte de la información a nivel de las elecciones departamentales lo recepciona el tribunal departamental ¿sí? ese se queda ya en el tribunal departamental para el escrutinio o sea para las elecciones de la CUT departamental ese no se envía a Bogotá solo el nacional además porque ustedes también asumiremos que tendrán la información de las actas digitales bueno dos preguntas juntas hay alguien que dice que si hay un código electoral para todo este proceso que si podemos compartirlo dárselos a conocer de alguna manera esto va a un lo uno con otra pregunta y es que toda la información que está en esta reunión si la podemos compartir de alguna manera nosotros estamos grabando la reunión les dejo la duda bueno pues tenemos la información ¿cierto? la podemos compartir la estamos compartiendo con ustedes ustedes son los encargados de divulgar la información en sus tribunales porque no creo que esté el tribunal en pleno de Tolima de cada territorio entonces por lo tanto la información tiene que ser divulgada por otro lado las circulares son públicas por otro lado todo el material de electoral que se ha sacado para pedagogía electoral también es público por lo tanto la respuesta sería así ok ustedes como CUT nacional dicen se debe garantizar las mesas que solicitan los sindicatos para poder que todos sus afiliados puedan votar pero el presupuesto aprobado por la regional no contempla la fecha ampliar o incluir esas nuevas mesas de votación no se puede cumplir con el mínimo que ustedes establecen ¿qué podemos hacer como tribunal departamental frente a esta situación? por favor me ayudan porque no vuelve leo dice ustedes como CUT nacional nosotros no somos CUT nacional nosotros somos tribunal nacional dicen que se deben garantizar las mesas que solicitan los sindicatos para poder que todos sus afiliados puedan votar pero el presupuesto aprobado por la regional no contempla la fecha ampliar o incluir esas nuevas mesas de votación además no se puede cumplir con el mínimo que ustedes establecen ¿qué podemos hacer como tribunal departamental frente a esta situación? yo opino que en este bueno la experiencia nos ha dicho que en este caso si se trata de presupuesto y el sindicato no puede asumir el punto central es la garantía de la votación hace rato lo vimos aquí no puede haber una respuesta negativa diciendo no se les habilita su respuesta porque de hecho no ha llegado correspondencia de este país de varios sindicatos en las que nos notifican que ninguna no se ha pronunciado y en otras les han negado entonces para dar esta garantía democrática se puede trasladar el puesto porque tiene un problema de negociación y esa negociación se da con criterios amplios esto también hacemos un llamado de que no el sectarismo de que tengamos el ejemplo de que somos uno de los sectores más avanzados de la sociedad a esos tiramos entonces que nos rígan los principios democráticos negociar esto y participan gracias Luzma bueno antes de la última pregunta penúltima que acabo de llegar otra nuevamente compartí en el chat el formulario de asistencia hay 67 participantes y solo hay 50 diligenciamientos del formulario y veo en el formulario que hay muchos 3, 4, 5 del mismo tribunal es decir que no se encuentran acá diligenciados todos los tribunales entonces les pido el favor lo de diligencia y la información que compartió la compañera Gisela acerca del whatsapp y los correos donde se deben enviar las actas digitalizadas ahí también lo comparto bueno voy a la casuística dice desde Santander se envió un requerimiento que sucedió el día del sorteo donde no estaba completa la carpeta supongo que de un candidato se pidió apoyo a ustedes para resolver y nunca nos contestaron quisiéramos saber si ya queda así o sea sin responder y se incluyen para ser elegidos no recuerdo cuál es el caso porque es que tenemos varios casos entonces ¿qué vamos a hacer a partir de este momento? vamos a abrir el micrófono a los compañeros y compañeras en el orden que aparece allí la manito levantada pero adicionalmente porque no sé si dentro de las manitos levantadas vamos a empezar con la compañera o el compañero de Santander ¿sí? para que por favor nos amplíe un poco para recordar el caso porque sinceramente no lo tengo bueno es que tenemos muchos casos presentes la verdad la verdad sea dicha o sea hemos respondido un montón de casos particulares frente a esa misma dinámica entonces ay perdónenme un segundo entonces voy a darle la palabra al compañero o compañera de Santander que no sé quién es ¿tienes el nombre? no copié solo la pregunta pero no no he tenido la pregunta bueno entonces para que se ubique para que se ubique o en el chat o levante la manito para darle la palabra entonces la manito la tienes mucho levantada que en el chat no apenas son cinco para que bajar la manito entonces es Iván Mendoza ah es Iván Mendoza entonces compañero Iván que no lo veo ya le voy a dar la palabra para que por favor nos amplíe esa pregunta le vamos a dar por favor un minutico para que la amplíe lo más puntual que se pueda dale hola compañera buenas noches nosotros tuvimos un inconveniente el día de las inscripciones de lista acá en Santander se presentaron en dos listas especiales la del señor Wilson Ferrer y la de Oscar Estupiñán se presentaron inconsistencia en los documentos que ellos radicaron fuimos pues prácticamente obligados a recibir esas listas después de la de la hora por falta de garantías y no entrar pues prácticamente acá a los golpes con la gente que presentó esas listas nosotros entonces con miembros del tribunal los que se encontraban presentes pasamos eso a consideración y pues presentamos un escrito donde manifestamos eso y presentamos las irregularidades después de volver a hacer una revisión de esas carpetas el día 22 lo enviamos al correo del tribunal nacional electoral para que pues ellos nos apoyaran en el aval de la decisión que nosotros tomamos que era anular esas listas pero pues igual esas listas se encuentran hasta el momento pues vigentes para nosotros para el tribunal para los miembros que hemos estado presentes todo el tiempo porque hay algunos que solamente avisaron a la instalación del tribunal el primer día el resto no volvieron a aparecer consideramos que esas listas por las irregularidades manifestadas en ese escrito no deben estar pues en el proceso de elección sin embargo pues como le digo por las faltas de garantías que se han presentado acá solicitamos el apoyo del tribunal nacional para que pues obviamente en garantía de esos principios electorales pues se haga de la mejor manera posible y con la mayor transparencia entonces la verdad hasta el momento no hemos tenido respuesta creo que pues al parecer ustedes no tenían conocimiento y lo tenemos ya lo recordé pero entonces bueno si ya terminaste sí pues para no ahondar más ya yo creo que es un tema que pues queremos dejar también ahí el presidente el presidente perdón sí y pues ya pues si ustedes consideran volvemos a reenviar la petición o lo charlamos ya la tenemos interno como ustedes decían pues ustedes son el órgano que sigue a nosotros en ese caso particular que sucedió sucede que ustedes digamos hacen manifiestan digamos todo lo que todo lo que pasó la situación hacen muy minuciosamente todo el ejercicio de de recuento de los hechos y demás sin embargo la la entiendo que las nueve personas que estaban habilitadas por ustedes porque tenían y cumplían con todos los requisitos pusieron digamos su 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 requerimiento frente a su descontento digámoslo así es que no frente a esa situación ¿sí? y aún así se le asignaron números a los comprens ¿qué pasó con eso? hoy tenemos como ustedes enviaron las actas enviaron las actas con los números de los compañeros asignados que no cumplían con los requisitos pues esta información en esos arquetones se cumplió pero es que bueno ahí yo quiero hacer perdón que te interrumpa ahí yo quiero hacer una aclaración es que realmente nosotros nunca supimos eso se transmitió porque tocaba es decir en ese momento las circunstancias como le digo éramos tres personas ¿sí? prácticamente o si no estima éramos cuatro contra pues unos intereses ahí que obviamente ejercían presión sobre nosotros incluso yo me opuse a que se llevara a cabo el sorteo pero pues yo soy el más nuevo acá soy muy sincero estoy haciendo las cosas de la manera más transparente posible pero realmente acá no hay imparcialidad y yo tengo que dejar eso de presente ese mismo documento tal cual ese mismo documento que nosotros remitimos a ustedes solamente reposaba en manos del tribunal y en manos de las cuatro personas que lo elaboramos y curiosamente apareció en manos de las personas que nos entutelaron o sea una cuestión totalmente absurda ¿sí? que nosotros lo manifestamos en la tutela que contestamos que pues salí en procedente y también fue algo que ellos no se esperaban ¿sí? en ese sentido de las cosas y pues por eso se fue así esas actas se fueron así supuestamente porque así tocaba mandarlas pero fue en oposición a nosotros por eso nosotros después de volver a hacer la revisión enviamos ese documento y enviamos los documentos como tal es decir a mi criterio independientemente de que se asigne un número que es simplemente un número esas personas están inhabilitadas tanto así que esas mismas personas van y se presentan como jurados también dentro del proceso de elección o sea a mi criterio es una falta de respeto es abusar del derecho sindical también yo como le digo estoy más nuevo en este tema ¿sí? de hecho soy una persona imparcial no tengo intereses políticos no tengo nada que ver en el asunto pero como el mismo juez de tutela lo dice oye ¿cómo no van a conocer de los procedimientos de los pasos personas que llevan 20 años en el ejercicio sindical? es para dejar un precedente ustedes decían si eso está así o no pero después van a venir si alguien se opone de los otros que no estuvieron de acuerdo ¿sí? que como nosotros manifestamos ahí en el tema hubo casi 9 o 10 personas de los cabezas de lista que estaban en ese sorteo que avalaron nuestra posición ¿sí? es decir casi la mitad ¿por qué? porque efectivamente fue para evitar que eso incluso se fuera a más temas como le digo y te voy a interrumpir es una situación bastante y pues como te digo yo soy el más nuevo en el tema pero me estoy llevando una imagen fatal de todo esto fatal, fatal desde el punto de vista de desorganización desde el punto de vista de vulneración de derechos constitucionales de derechos sindicales de un poco de cosas que realmente uno dice miércoles ¿a qué nos vamos a meter nosotros y somos los nuevos y que estamos buscando supuestamente también entrar a defender derechos laborales constitucionales entonces simplemente es para dejar como le digo si esto queda así y ya listo no hay vuelta de hoja nosotros dejamos acá el tema hacemos la tarea que sigue y hacemos lo mejor que podamos pero queda el precedente que cuatro personas no estuvieron de acuerdo en ese asunto de todo eso que pasó y porque es que nos están irrespetando una nos irrespetaron antes durante después y fijo fijo van a venir otras tutelas pienso yo porque va a haber gente que de pronto si Dios quiera vuelven a quedar elegidas estas personas pues seguramente van a haber opositores en ese asunto entonces yo como también abogado tengo que cuidar mis intereses porque pues también les pongo mi tarjeta profesional a eso y aparte ganándome negocios gratis sí entonces por eso hago hincapié en eso y por eso he hecho hincapié en muchas cosas y porque no estoy de acuerdo y pues es mi criterio y como me dijeron ese día que mi criterio varía tres pesos pues considero que no es así sí no como lo manifesté en el documento porque así fueron los hechos el día que se suscribió pues el proceso de finalización de la elección eso es lo que tengo que decir y pues ya ya se valoran y listo qué te puedo decir yo al respecto que seguramente vamos a tener impugnaciones sobre ese caso sí seguramente eso es lo que tiene que pasar porque hay nueve compañeros que no estuvieron de acuerdo porque ellos cumplieron cada uno de los requisitos y por otro lado con el tema de que ellos se presenten como jurados de votación pues evidentemente pues tendremos que hacer la claridad como tribunal departamental que no que no corresponde que no pueden participar digamos citando el código electoral que yo asumo que ustedes lo tienen si no pues nos avisan y lo revisan no yo me tolera de conseguir listo listo si no pues nos avisas y nosotros te lo enviamos también compañera Jenny Consuelo por favor tomate la palabra ya te di ¿sí? ya te di la la ay se me perdió Jenny ya puedes abrir el micrófono o me dices ¿se fue? Jenny si hubo respuesta si lo logramos no logramos no logramos me escribes en el chat por favor ¿se fue? dice algo o por Dios bueno la compañera Jenny creo que tiene dificultades bueno entonces continuemos con el compañero y ya miramos qué pasó con el compañero Héctor Rangel muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo están? Héctor Rangel presidente del tribunal departamental de garantías electorales de Casanare tengo dos situaciones una ambas un poquito compleja la primera respecto al material que nos llegó el día de hoy haciendo la revisión tenemos un inconveniente con el censo de UNEP ya que en algunos de los afiliados de ellos aparecen sin número de cédula entonces ¿cómo se hace la verificación en la pregunta que tenemos del billón? ¿solamente los nombres o qué hacemos en ese caso? en ese caso entonces nos va a tocar llamar a los compañeros de UNEP solicitarles la la sí los datos precisos que hacen falta los faltantes nuevamente lo más pronto posible porque hay que volver a reenviar la información ustedes saben que somos aquí quienes hemos hecho la impresión de la información entonces toca hacerlo remitirlo nuevamente acá para que Dolly se ponga en esa tarea y pues logremos llevarla o enviarla puntualmente para que llegue para ese para ese momento ustedes pues tengan la información ¿es un listado sin cédula? ¿por qué listado sin cédula? ¿cómo? lo que me afana y me preocupa es que dentro de nuestra organización que hizo el tribunal apoyado con los sindicatos con el sindicato de maestros y con la CUT tenemos el martes pleno departamental donde los presidentes de las subdirectivas van a llevar el material entonces si estos afiliados de UNEP pertenecen a algún municipio se va a complicar la situación para enviarles esa información y de ahí también surgía mi otra pregunta es porque nos manifiesta que el listado de Paz y Salvo nos lo envían la otra semana y yo necesito organizar los paquetes este fin de semana ¿sí? o mejor dicho mañana porque me queda mañana si no alcanzo el sábado domingo yo me voy a poner canzona intensa y voy a hacer la solicitud que ustedes tengan prioridad digamos para poder organizar el tema del censo de UNEP y dos enviar ese listado para todo el mundo por supuesto pero pero particularmente listo en el caso de usted y la situación más preocupante que tenemos nosotros acá es que no le estamos garantizando ni la participación a nuestros compañeros maestros y maestras debido a que el censo que ustedes nos envían es el mismo de FECODE y FECODE tomó unas determinaciones que a mi modo de ver no tienen nada que ver con el sector avanzado de la sociedad que ustedes manifestaban hace un rato ¿qué sucede? tenemos tres mesas ubicadas dos en corregimientos y una en el resguardo indígena aproximadamente cien maestros perdón ciento diez maestros que están allá que me dicen en una reunión del día ayer que es imposible montar o colocar la mesa ya como lo habíamos definido en el tribunal como está el estatuto de nuestro sindicato de maestros de Casanare precisamente por la complejidad del territorio entonces estos maestros no pueden votar es más yo como presidente no puedo votar porque resulta que tengo que estar al frente del proceso aquí en Yopal y mi lugar de trabajo es a más de cuatro horas de acá y me queda un complejísimo sí y así tengo otro compañero que también está en la misma situación entonces no estamos garantizando la participación en la democracia sindical sí en esta parte con la operación me da tristeza decirlo porque es mi federación porque atenezco al sindicato de maestros de Casanare a filial de FECODE entonces no sé qué decirle a los maestros la verdad ayer lo insistía en la reunión que teníamos también a esta misma hora anoche estábamos en esa reunión de Álgida también en ese sentido porque organizamos todos los puestos de votación les garantizamos ya ellos estatutariamente eso es desde el dos mil dieciséis que está autorizado aquí en nuestro sindicato para que me digan ayer es que eso no se puede sí y la otra parte también que es compleja a la par es que ellos no tomaron el censo sindical que nosotros enviamos con la ubicación de los maestros en los municipios sino que tomaron el censo que les envió la Secretaría de Educación y pongo el caso que sucedió o que sucede con varios maestros que están encargados ¿qué pasa? el maestro está nombrado por ejemplo en Aguazul Casanari docente de Ciencias Sociales lo encargaron en la rectoría de Sabana Larga a seis horas siete horas más o menos de distancia y en el censo él aparece Aguazul pero él es rector desde hace cinco años seis, siete, ocho diez años en el otro municipio entonces tampoco va a tener garantía el maestro esos maestros que están encargados en diferentes entonces así nos sucede Bueno, al respecto entonces yo te voy a responder o bueno te vamos a responder lo siguiente porque no estoy solita aquí aquí estamos como también comentando digamos a medida que te estamos escuchando uno tratar de hacer el ejercicio de consulta con la Comisión de Garantías Electorales TP-CODE para el tema de los puestos de votación es que pues digamos que en aras de darle alguna respuesta a los compañeros que pues no van a poder ejercer en el caso del censo bueno es que eso tenemos nosotros como ese censo no lo manejamos nosotros sino que como yo les decía al comienzo de la reunión lo que sucede es que los sindicatos filiales envían el censo a los departamentales y los departamentales a nosotros entonces en ese orden de ideas pues nosotros no tenemos consolidada esa información directamente sí entonces sí quedaron por fuera si hay unas modificaciones hay que hacerle el reclamo yo personalmente solicito que ustedes como tribunal nacional de la central unitaria nos colaboren en ese sentido yo hice la solicitud reiterativamente sí de Casanare y ayer otros compañeros de otros departamentos están en la misma situación me acuerdo del Huila que estaban también insistentemente como nosotros los tengo aquí en la memoria por la charla que teníamos porque lo hice ayer insistentemente y la respuesta del presidente Giovanni y de la secretaria Caterini es que eso es imposible que son inmodificables que así los colocaron que desde la secretaría general de efectos vienen así entonces por eso esta reunión fue precisa y yo hago esa solicitud y la constancia que voy a tener vamos a tratar de hacer la mediación sí pues entendiendo que hay unas necesidades para garantizar la participación de manera y pues mañana estaremos tú y yo en contacto permanente porque o sea perfecto le agradezco inmensamente al tribunal de lograr esta parte porque es necesario por nuestra democracia sindical muchas gracias esas eran las consultas que tenían gracias bueno voy a hacer un llamado sí pues yo sé que lo que ustedes nos están requiriendo o contando o haciendo en este caso particular procuremos que sea realmente bien puntual bien conciso sí para que podamos agilizar en la respuesta y tal pues como solución yo aquí estoy tomando notas también entonces y pues está quedando grabado por aquí lo tengamos también presente pero compañero César Quevedo por fin llegó su turno de la palabra no te dejó dale intenta abrir tú el micrófono César por favor ya listo muy buenas tardes muy buenas tardes que después hay una pregunta ya buenas buenas noches mi nombre es César Quevedo presidente del tribunal electoral del departamento del del César yo voy a ser puntual en algunas cosas nosotros nosotros cuando aceptamos ser parte del tribunal adquirimos una responsabilidad de garantizar la democracia sindical eso es parte del ejercicio y en estos días les he dicho a mis compañeros del tribunal que nosotros no tenemos día no tenemos periodo tenemos que trabajar en función de lo que nos toca porque tenemos una semana una semana es lo que tenemos para organizar esto esto nos da una experiencia y es lo que yo le he dicho le he dicho a algunos compañeros candidatos de y es que se debe garantizar un espacio mucho más largo para los aunque miren nosotros teníamos seis meses antes de las elecciones y seis meses posterior a las elecciones no 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 utilizamos los seis meses ¿qué nos dio eso? nos dio que hoy estamos corriendo la 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 deben tomar esos espacios para que se organice unas buenas elecciones porque nosotros somos el sector avanzado dos el tribunal electoral nos debe debe garantizar el tribunal nacional solicitó que se garantice la participación de los compañeros del tribunal en el lugar donde estén ¿cierto? eso debe de dar claro porque nosotros no vamos a estar no vamos a estar de pronto el caso del compañero de del Guaviare ¿ya? es decir está lejos de su lugar de votación porque tiene una responsabilidad departamental entonces eso también debe quedar claro y último punto y es que los compañeros no estamos leyendo las circulares que llegan desde el tribunal y se está es decir muchas de las preguntas que se hicieron tienen las respuestas en las circulares que mandaron que se han enviado constantemente es decir le repasemos esa repasemos esas esas circulares cada una son 10 son 10 ¿cierto? 10 que han llegado yo creo que tengo 10 ahí están todo revisémoslo y fundamentado en eso vemos las garantías sindicales demos las garantías democráticas demos la participación de participación electoral de todos los compañeros nosotros compañeros de los tribunales electorales tenemos una obligación de hacerlo si nos toca garantizarle garantizarle una mesa al sindicato porque es el que lo solicita y es el que de acuerdo a la resolución inicial del tribunal es el sindicato quien solicita las mesas necesarias si él cree que necesita más nosotros debemos garantizarle eso muchísimas gracias gracias compañero muchísimas muchísimas gracias bueno vamos a continuar con el compañero Helmut Tapia tienes la palabra compañero su merced tiene que abrir el micrófono porque yo le doy como la el permiso de apertura listo ya buenas noches bueno qué pena comentarles que la señal acá en el departamento de los tribunales ha estado muy mala desde el día de ayer el himno llegó al al guajardo abrí pero ya para el lado y era casi la cinco estábamos llegando hasta que la asistir inmediatamente el orden para los grupos que están yo quiero comentarles dos cositas miren yo les pediría el favor que si ustedes tienen si están grabando la reunión me la hagan llegar nuevamente para yo juntarme con todos los criminales electorales que han elegido hacer un momento porque acá les soy sincero ha habido mucha desorganización de parte de las yo como presidente de la he tratado de hacer lo posible porque estoy trabajando el tribunal el el comité ha estado muy desorganizado yo le he comentado en las asambleas que he estado allá les comenté que traté de hacer un para que con este proceso es posible yo les pido el favor que si es posible me reenvíen esa conversación del día de hoy para sentarme con los finales con los y ponerla a que yo me escucho me acaba de llegar a la casa mía una caja que viene de mi central me imagino que es la documentación que viene de la central de la de la de la de la llegaría ahorita a la casa revisada pero yo les pido un favor la función de nosotros con los presidentes de las directivas dentro del proceso electoral cual sería bueno aparte de eso compañeras hay unos sindicatos que están afiliados aquí a la directiva departamental pero no figuran en la nacional fue lo que solicitaron las compañeras yo le paré en unos listados cuando comenzaron a pedir los listados de la por otro lado hay sindicatos que le miran a la nacional le pedí el favor al que se sindicara para que informara que sindicatos están pagando la nacional que sindicatos no han pagado o sea para tener una claridad que sindicatos están al día y que sindicatos están al día pero pues eso ha estado también un poquito en la venta y espero que más claro bueno compañero bueno dos cosas la comunicación está difícil difícil pero más o menos lo que yo entiendo es que uno tú solicitas información de esta reunión porque entraste tarde precisamente por las dificultades de conectividad eso uno entonces pues la respuesta es por supuesto que sí vamos a enviar digamos la grabación de esta reunión para que la tengas en cuenta dos el tema de las funciones del presidente que creo que es lo que tú estás solicitando lo que entiendo yo que tú solicitas vamos a hacer también el envío de la información para que la tengas en cuenta y con respecto a los afiliados de las subdirectivas realmente no escuché con mucha claridad el tema entonces te voy a pedir que como la comunicación es tan complicada que no la envíes por favor al correo si es posible o al whatsapp o a este chat para que podamos digamos hacer la observación aclaración o lo que haya al lugar de solucionar allí pues eso sería por ahora le damos la palabra al compañero Alex hola muy buenas tardes buenas tardes saludable desde el tribunal de garantías electorales del departamento de córdoba y mi pregunta es muy muy específica es con respecto al siguiente tema en la circular número 10 del tribunal nacional hasta hoy apareció en manos de todos nosotros no tenemos conocimiento de ello y se me se nos volcó un sinnúmero de sindicatos atendiendo al artículo 1 al punto 1 1 que ellos quieren mesa que ellos necesitan mesa y ya nosotros habíamos dispuesto a través de diferentes circulares las diferentes mesas para garantizar el derecho a todos los trabajadores como hemos bien entendido todos CUT Córdoba tiene la siguiente situación son 90 mesas en todo el departamento que va a atender el sindicato de los docentes Ademacor y nosotros como tribunal dispusimos de 9 mesas especiales entonces la pregunta es si en el material que viene viajando que ya nos compartieron la guía tienen las urnas para todas esas mesas teniendo como referencia que hay mesas que nos están pidiendo hoy antes de entrar a esta reunión había tres sindicatos solicitándome por teléfono y aquí tengo a uno de un caso muy puntual que ojalá si tienen la respuesta no la tengo hoy que es el de Cerro Matoso con documentos me están solicitando nuevas mesas a raíz de ese ¿aló? ¿aló? ¿me quedé sin audio? no, no te estamos escuchando un momento por favor sí, sí, sí es que tiene mano se cierra ¿cómo se llama? Alex dice dice pero es que él se cierra entonces él cerró el micrófono y pone y pone y pone Alex listo inténtalo otra vez por favor perfecto muchas gracias listo entonces nos están solicitando nuevas mesas a partir de hoy la información que escuché de ustedes es que hasta mañana podremos hacer ese tipo de modificaciones sin embargo nosotros nos sentimos atados con el comité ejecutivo de acá porque nos dicen que no podemos asignar nuevas mesas porque ya eso está organizado entonces ¿hasta dónde llega nuestra autonomía para tomar esas decisiones y darle respuesta a las solicitudes? bueno gracias listo entonces con respecto al tema de las mesas y la apertura es que no sé cómo abordar esto pues uno hay que ver el caso ¿no? en el caso por ejemplo de de que sea un sindicato que no envió la información pues obviamente hay que abrirle las mesas si el sindicato envió la información y dijo estas son las mesas pues ustedes están en potestad decirle vea ustedes enviaron esta información y con esta información es que nosotros hicimos el ejercicio ¿sí? si ustedes están cambiando o modificando algún puesto de votación lo vamos a revisar ¿cierto? dale ya te doy la palabra atrás si si el caso es que amplían espérame porque es que me toca hacer dos cosas dos tareas hablar y mover listo ya te ya te di para que abras el micrófono si el caso es que ellos amplían el número de mesas pues ahí nos quedaría un poco más complicado el ejercicio ¿no? porque ellos ya debían tomar una decisión inténtalo otra vez ya el sindicato había tomado una decisión no, no deja ya no es culpa del tribunal iPhone César es que es iPhone Alex es que estoy dando la palabra y que no perdón gracias listo Centravian a nivel nacional tuvo la comunicación y la solicitud de las mesas directamente a ustedes nosotros nunca supimos hoy por el caso que te estoy planteando ACEP nacional le hizo la solicitud directamente al tribunal nacional y también pues nos abordan hoy me dicen necesitamos mesas en todos los municipios del departamento y bueno en temas de logística entendemos que todo este tema de logística de disposición de distribución pues se nos va a ser un poquito complicado y es con respecto a eso ellos me dicen es que nosotros enviamos la carta la solicitud al tribunal nacional y yo la respuesta mía fue bueno déjenme que yo me reúna con ellos en este momento me voy a reunir con ellos y les doy una respuesta a ustedes porque no tengo la te fuiste no te escucho no sabíamos ellos solicitaron al tribunal nacional porque son un sindicato del orden nacional y nosotros no teníamos información sobre eso por eso no los incluimos en las mesas que distribuimos entonces creo que hasta mañana tendríamos que hacer el ejercicio de inclusión y de pues de porque claro aquí sí pasó esto y que es un terrible error pero que ya pues no podemos modificar o no podemos echarnos para atrás y es que la información no toda la información de los sindicatos llegó a los departamentos primero sino que directamente llegaron a la CUR nacional ese cruce de información no se hizo a tiempo no se hizo digamos en en los tiempos correspondientes como decía el compañero en los tiempos estipulados y realmente todo nos ha tocado hacerlo correr sobre el tiempo ampliando fechas y dándole largas digamos al tema de mirar cómo hacemos para que participe entonces en ese caso particular pues lo que habría que hacer es incluirlos ahora sí el tema es que la junta directiva de la subdirectiva es la que se opone pues entonces habríamos que generar un documento desde aquí con orientación del comité ejecutivo que sería digamos el que orientaría ese ejercicio directamente ¿nosotros y el comité ejecutivo? sí para poder hacer para poder hacer la claridad porque pues obviamente ustedes tampoco pueden quedar atados de manos porque hay que dar solución a ese tipo de la salida ¿listo? bueno compas y por último y no menos importante la compañera Jenny Consuelo entonces abre tu micrófono porfa compañera compañera Jenny Consuelo como que no está Jenny activa tu micrófono para que puedas no yo creo que debe haber un un problema ya ahí en la compa porque aquí le estoy dando el espacio para hoy como a todos habla compañera no es que no ha abierto el micrófono bueno compañera Jenny entonces sugerencia en este caso que nos contactes directamente otra vez tú tienes nuestros números telefónicos y pues podríamos hacer ahí el ejercicio ya pues de manera individual porque lo que veo es que no no hay posibilidad y Marco Lara acaba de levantar la manita entonces le vamos a dar la palabra para hacer compañero Marco buenas noches es que frente a lo que han comentado en las diversas con las diversas preguntas yo creo que quien obviamente tiene la claridad para definir sobre mesas es la nacional cuando autoriza a un sindicato pues con todo el reglamento cumplido obviamente y establece un número de votos para ese sindicato cierto entonces una vez establecido ese número de votos para ese sindicato se procede a incluirlo dentro de la impresión de los mismos no podemos como departamentales autorizar a un sindicato que aparece recientemente si no hay votos o sea ese va a ser un problema complejo si eso no se ha definido de antemano no es el el problema de las mesas realmente es un de cada sindicato como se ha planteado desde desde siempre porque cada sindicato establece donde tiene su gente para que vote sí y establece la necesidad a partir de la logística de cada uno de los compañeros y los aglutina o los concentra en un punto específico eso es potestad digamos el sindicato que conoce quién es su gente pero el número pero los votos eso sí debe estar listo porque si viene un sindicato que está admitido para votar ahí deben venir los votos porque si no los hay ahí es un problema complejo ahí es cuando el tribunal no podría hacer si estamos de acuerdo compañero o sea no debe haber una coincidencia entre el tarjetón y el votante desde luego no y sí que los votos lleguen porque si no llegan los votos a la a la a la regional pues qué le vamos a dar a ese sindicato el término el término el término no voto sino tarjeto pero pero bueno muchas gracias compañero la intervención tenemos dos más les voy a pedir sí les voy a pedir que seamos más 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 puntuales de lo que han sido los compañeros que los antecedieron compañero Johnny González buenas noches buenas noches te habla Johnny González Polanco presidente de la CUS César sí señor discutiblemente pues una queja muy muy fraternal para todos ustedes y es el desorden tan grande que se ha tenido en estas elecciones ya que nosotros desde la central a nivel del departamento de César desconocemos quiénes son los sindicatos que están afiliados a nuestra organización y ahora nos aparecen sindicatos que no no conocíamos afiliados que no conocíamos afiliados que nunca han cotizado que no nos aparece cotización y aparte de eso a estas alturas ya que estamos prácticamente al proceso no nos han llegado todavía los listados y esto es algo que es supremamente preocupante el departamento de César tiene 25 municipios y en estos 25 municipios para hacer llegar toca comenzar para hacer llegar a todos los municipios toca hacerlo con tiempo y me imagino que a nivel nacional también ocurre lo mismo entonces muy fraternalmente yo quisiera que miráramos porque vamos a tener dificultades con muchas organizaciones sindicales que no sabemos dónde ubicarla como todos los compañeros nos mandan a ustedes ahora que preguntemos a nivel nacional organizaciones con un solo compañero afiliado y pues esto es muy difícil entonces del comité electoral el compañero que me antecedió del tribunal de aquí de César que pensaba que esto es con tiempo no se hace las carreras y las cosas que se hace la carrera sale mal en todo caso estamos en el proceso y si les pido una cosa mire por lo menos en el caso de UltraGT UltraC UltraC UltraGTi los compañeros mandaron el listado hace rato y va sorpresa que no aparecen ahora entonces ya parece que el material lo mandaron para el César no ha llegado todavía no sabemos cómo vamos a hacer para hacer llegar a los de los municipios y entonces no aparecen entonces no esperen a él pido la palabra porque entonces por favor hay que seguir con migrides a las cosas bueno compañero gracias compañero Johnny y pues claro pues digamos que todos estamos absolutamente de acuerdo con que los tiempos pues tienen que ser más expeditos pero no pasó y no va a pasar y pues esperemos que desde el 26 pues podamos ir ajustando ese tema de los tiempos que es tan complejo compañera Jenny por favor tiene la palabra le vamos a ceder antes al compañero Carlos hay que ay perdón te silencié perdón otra vez otra vez perdón es que te silencié por error pero inténtalo otra vez por favor Jenny por favor abre el micrófono Jenny aló aló ya 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 es que no me permitían habilitar allá ya ya a ver yo tengo aquí una situación nosotros estamos revisando precisamente lo del magisterio pero tengo una situación con un sí con SUNED exactamente ellos hicieron convenio con SINDI maestros para que en ciertos municipios en donde hay un un sufragante o dos pues que SINDI maestro les colaborara pero resulta pasa que en la lista de habilitados las actas de habilitados me aparecen todas esas personas de SUNED habilitados solamente a nivel departamental entonces ¿cómo hago para darles listas a SINDI maestros en ese caso? me tocaría no o sea me tocaría que partir cada tira de cada municipio más exactamente tengo por ejemplo Rojas Nieto Luis Enrique él es del municipio de Almeida con Gordillo Tolosa entonces él es de Almeida pero viene en la misma lista departamental o sea no me lo habilitaron por municipios por municipios como lo indicó el sindicato hoy hicimos algo muy parecido con un sindicato en Caldas porque no venía desagregado digamos fue la presión que se utilizó entonces ¿qué necesitamos? pues que esa información llegue desagregada para sacarlos de el departamental y volver a imprimir y mandar así tal cual como hicimos con el caso de compañero de los listados de 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 Casanare tenemos que volverlos a imprimir porque pues evidentemente no podemos cortar la tira y enviarle la tira porque entonces lo que nos toca hacer es hacer la solicitud a esos sindicatos que hagan el ejercicio de unificar separarse cuál es el municipio específico para poder sacarlo de ahí y llevarlo a una página distinta por así decir es más cada votación debe de votar sí ellos ellos a mí me enviaron a mí me enviaron ese listado por municipios y ahorita hablando con el presidente me dice pero si nosotros le enviamos allá relacionando al frente cada municipio me dicen que ellos ya lo relacionaron a nivel nacional sí vuelvan a enviar volvemos y lo revisamos con esa ¿cuál es mi preocupación en este momento? la verdad ¿cuál es mi preocupación? los tiempos porque sindimaestros como son 123 municipios tan alejados de la capital y en los cuales pues obviamente en unos no hay ni siquiera transporte para llegar transporte público diario ellos mañana citaron a sus presidentes municipales para entregar material por eso es que en este momento la verdad estamos organizando lo de sindimaestros porque pues hace poco nos llegó el material mañana vamos a estar acosados de números ustedes van a tener que llamarnos todo el tiempo bueno acuérdense mire cómo vamos qué vamos a hacer así nos va a tocar mañana a los a los casos a estos casos bien particulares sí señor vamos a pedir de verdad que se pongan bien intensos ya listo pues yo yo al igual ahorita mismo ya envío al correo del tribunal la relación que me enviaron y pues también le digo al presidente de esa de ese sindicato pues que también colabore con esa causa porque son más de 300 sindicalizados que caerían que caerían por fuera sin poder sufra y pues el maestro no va a retrasar los procesos porque ya si toda la gente desde allá y hay gente que ya viene viajando exclusivamente para ese proceso listo listo perfecto si nos nos toca movernos listo listo entonces yo ya envío la relación al correo muchas gracias esa era pues la otra inquietud pues que la verdad no no nos aclararon mucho o a mí por lo menos no me quedó claridad con respecto a los que hacen parte de un de las subdirectivas y son a la vez candidatos y en parte están entorpeciendo lo digo especialmente por Boyacá están entorpeciendo el proceso del tribunal sí porque obviamente quieren ser jueces y partes del del proceso entonces no entorpecen mejor dicho es una inseguridad de todo pensando que aquí en Boyacá los del tribunal no tenemos ni autonomía en el manejo de las llaves del lugar que nos habilitaron para tener el material entonces la verdad yo sí solicitarles con todo el respeto que a nivel de la nacional pues dejen claridad en eso porque pues nosotros lo que más queremos es que nos salga esto de la mejor manera sí pues es que también es que nos ponen para hacer el ejercicio exactamente quieren pasar por encima entonces toda la información que ustedes enviaron tenía que pasar primero más exactamente por manos de la fiscal para después habilitarnoslo a nosotros entonces pues eso no nos da la autonomía para poder trabajar entonces la verdad la verdad nosotros queremos de la mejor manera que este proceso sea ágil oportuno pero si las mismas directivas no lo permiten va a ser difícil les agradezco inmensamente yo le quiero yo le quiero dar un dato acá digamos en este caso en específico y ustedes ya tienen identificado que hay un saboteo al tema del trabajo electoral pues hay que hacer efectivamente la respectiva denuncia a la Comisión Nacional de Ética para que ellos tomen cartas en el asunto sobre estos directivos que están entorpeciendo porque la verdad no está bien visto de que un candidato y menos un ejecutivo en este caso esté interviniendo en esas elecciones ellos lo único que pueden hacer en este proceso es ser testigos electorales en el momento de la votación ellos de resto no pueden ser ni jurados ni meter el cuento en las decisiones de los tribunales departamentales y nacionales entonces ahí también hagan la correspondiente denuncia sobre el caso eso sí es claro que nosotros también listo muchísimas gracias compañero José Morales que es la última persona que va a hacer la intervención a mentiras Montes perdón ya puedes abrir tu micrófono gracias buenas noches buenas noches compañero bueno es muy placentero estar en esta reunión y escuches de las elecciones desde acá del departamento de Córdoba tenemos una inquietud o sea necesitamos o acá no se han podido elegir los testigos que van a estar digamos en el escrutinio final entonces no sé si es una figura independiente o si es posible o no es factible o sea queremos que los diferentes sectores o sindicatos que estamos participando en esta contienda pues tengamos un testigo en el escrutinio final que va a ser el tribunal y vemos que el tiempo pasa pues no nos han pedido ese nombre para poder generar digamos la carapela la credencial la identificación de ese compañero que nos va digamos a estar ahí pendiente de ese escrutinio final entonces esa es la inquietud y ojalá nos den respuesta si es posible o eso no hay testigos para esa parte sabemos que pues ya los testigos de las mesas eso está adelantado pero esta partecita del escrutinio final pues necesitamos los diferentes sectores que se nos permita elegir el testigo para digamos entre comillas pues ser también vedores del proceso muchas gracias y quedamos atentos perdón que estaba hablando con el micro con el cerrado entonces aquí en este en este le vamos a hacer la palabra a Luzma para que nos nos apoye también en el ejercicio si mire compañero cuál es la dinámica quienes deben pasar los nombres de los testigos electorales son los interesados o sea los sindicatos cada compañero de X plancha dice estos son mis testigos esa es la forma de garantizar el ejercicio democrático o sea la subdirectiva no está en en la obligación llamémoslo así aunque es lo correcto que hacerlo debe decir cuáles son sus testigos háganlo ustedes porque son los los interesados candidatos ¿se quedó claro? ok estamos atentos entonces ya pues estaremos en contacto con el tribunal de acá de Córdoba para hacer llegar quién va a ser nuestro testigo y esperamos la credencial del compañero muchas gracias otra cosa que bueno quiero señalar es lo siguiente frente al inquietud del compañero del César pues con todo respeto quienes deben conocer cuáles van a indicar de ser la misma subjetiva o si no es que está fallando una comunicación entre el ejecutivo nacional y la subjetiva o sea yo tengo que conocer perdóname en el ejemplo tan duro si yo no conozco mi propia familia entonces estoy jodida entonces es la subjetiva César quien debe tener claro cuáles son los sindicatos sí compañero también quisiera notar lo siguiente yo creo que aquí no ha habido desorden ni negligencia por parte del tribunal nacional son muchas las quejas válidas y las dudas al respecto en este proceso electoral y considero que se les le hemos dado el trámite correcto y lo que debe prevalecer y también frente a un inquietud que creo que es tuya lo que debe prevalecer es el espíritu democrático que tiene que ver con las garantías y lo otro es que podemos sacar una circular dirigida a subdirectivas y tribunales electorales en el sentido de rescatar estos principios de la libertad sindical y como debe ser el ejercicio democrático en una organización que defiende los intereses de los trabajadores gracias el compañero Alex por fa lo más ya te estoy si lo más puntual que puedas gracias dale mil gracias compañera que me acaba de anteceder la pregunta del compañero José Montes de Córdoba no es esa esa no es la pregunta él pregunta es si luego de ya recibido del tribunal todos los materiales todos los tarjetones y nosotros el día sábado hacemos el reconteo el escrutinio él pregunta si en ese momento en esa etapa pueden tener testigos en comunicación personal esta tarde con él yo le comentaba que necesitaba primero esta charla para después darle respuesta todo el tiempo del escrutinio pueden tener los testigos que sean convenientes ok perfecto perfecto muchas gracias vale muchísimas gracias bueno compañeros hay una ¿dónde está? Jairo 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 bueno Jairito tú vas a hacer alguna sobre el tema para el tribunal del meta buenas noches para todos compañeros Jairo mira compañero tengo una duda con respecto a lo siguiente los compañeros de Sintagrin han solicitado que se les ubique puestos de votación en algunas veredas teniendo en cuenta la distancia que tienen que recorrer los campesinos desde varios sitios donde trabajan por decir algo me decía creo que era la compañera Iria Morin bueno alguien desde ahí de Sintagrin decía que hay compañeros que tienen que viajar hasta 5 y 6 horas desde su lugar de trabajo hasta la vereda más cercana y de ahí a la cabecera municipal pues hay otras 5 o 6 horas entonces ¿qué solución les han podido brindar a ellos que les han respondido y quisiera saber qué han hecho con respecto a sus compañeros de Meta muchas gracias si quiere por favor el compañero o la compañera del Meta para que nos levante la manito para poderle activar el micrófono porque no sé quién perdónenme pero no los si está si está alguien si hay alguien si hay alguien del Meta si ahí está ahí está en serio ahí está en serio Arangel pero Arangel es del Casanare Erwin Solco Varela está Miriam Goyenich creo que no ya presidente y principal prospectiva ya te di la palabra ¿me escuchan ahí compañeros? sí señor buenas noches compañeros bueno con referente a la situación de los compañeros de Sintragrin pues como tribunal nos reunimos el día 21 de abril y miramos exactamente todas las solicitudes que han hecho todos los todos los sindicatos y pues con respecto a Sintragrin pues se tomó la decisión por esa misma situación de que no se puede garantizar en esos puestos de votación porque son demasiado lejanos se se combinó con ellos y de acuerdo a una votación que hubo ahí en el tribunal de que se iban a centralizar en los cascos urbanos entonces eso eso fue lo que se definió con respecto a los compañeros de Sintragrin perfecto pero pero eso les garantiza a los compañeros que haya de verdad una participación porque Sintragrin es un sindicato importante allí en el meta y no sé si se pudiese estudiar la posibilidad de delegar a uno miembro del tribunal por lo menos que acompañara eso la actitud y la orientación de este tribunal nacional es que se le den garantías plenas a todo para que puedan votar a todos los sectores y a todas las comunidades que sea una votación masiva entonces quisiera que ustedes miraran la posibilidad de ayudar porque es que los primeros me decían si llegamos a la cabecera municipal pues son casi días 12 horas compañeros y nadie va a salir ahí si hay posibilidad de ayudar a esos compañeros de Sintra Grimm en la ubicación en algunas veredas con acompañamiento del tribunal con las garantías de que va a ser allí se va a dar una votación transparente democrática y todo pues yo soy de la idea que o nosotros perdón que hablen primera persona nosotros del tribunal somos de la idea que encontremos una salida para que no se queden sin votar a esos compañeros de Sintra Grimm pues que es un sindicato importante para la justicia gracias compañero listo compañero no se va a hacer todo lo a ver pues todo también dependemos de acuerdo ¿qué es tu permítame un momento por favor? sí entonces se están dando las garantías debido a que ellos o sea también ellos solicitaron demasiados puestos ¿sí? entonces se le están dando las garantías para que ejerzan la votación en los cascos urbanos porque pues en la misma votación que hubo y en la misma sustento que hicieron cuando nos reunimos como tribunal pues se acogieron de una u otra manera también a esa a esa decisión igual pues también estamos estamos pendientes de que nos llegara toda la parte de las actas para verificar cómo vienen esos listados porque lo más probable es que venga por ejemplo tenemos un caso muy particular de MS pues en los que ellos pasaron que no pasaron específicamente para determinadas veredas sino pasaron fue de manera general entonces por ejemplo para mesetas habían pedido tres o cuatro puestos alejadísimos del del caso urbano entonces todo depende también de las actas que nos hayan llegado que nos llegaron sobre las seis y media de la tarde entonces eso también está pendiente de está pendiente no sino que ya se definió también en el tribunal igual ellos pasaron unos requerimientos unos documentos entonces también estamos próximos de respuesta mañana temprano sí compañero finalmente sí le recomendamos son casos muy especiales de sindicato por lo que decía la lejanía de los campesinos para llegar y todo que les demos las mayores posibilidades que no tengamos después de tutela ni nada en contra de este tribunal ni en contra del tribunal departamental muchas gracias compañero muy amable compañeros entonces muchísimas gracias por por el espacio por la paciencia por disponer también del tiempo para pues escucharnos y para para hacer todas las aclaraciones a las que había lugar esperamos que todo siga fluyendo y pues igual estamos en contacto con ustedes permanentemente todos ya estamos como para el 26 muy dispuestos para que todo salga muy bien y atentos y nos hemos dividido quiero contarles nos hemos dividido por regiones y por equipos de tripletas para poder hacer dar respuesta inmediata dejamos a todo lo que ustedes requieren sí no nos queda más que despedirnos y darles la verdad muy buenas noches muchas gracias estamos prontos a ah mira Omar está pidiendo la palabra ay disculpe ahí está Aide Moreno también mira espera un momentito sí le vamos a dar la palabra a la compañera Aide y pues se lo enviamos para poder eso para hacerla compañera Aide tómate tómate la palabra abra el micrófono y te tomo esa palabra Aide ya estoy acá perfecto bueno compañero y compañeras buenas tardes quiero referirme al caso de Sintra Green ya que está por acá el presidente del tribunal del caso Meta la verdad es que no han habido garantías del tribunal para la votación de Sintra Green en el departamento del Meta el sindicato Sintra Green tiene seccionales mesetas Uribe el castillo y Villavicencio se pasó una carta el el 20 bueno cuando se con las mesas de votación y se fue a votación porque yo hago parte del comité de garantías y yo soy yo fui la única que estuve de acuerdo que se se le habilitara las mesas al sindicato en el municipio en estos municipios cuatro votos contra el mío porque eran necesarias las garantías para el sindicato en el departamento del Meta poder votar teniendo en cuenta que son campesinos de la región y que están en municipios apartados yo lo he dicho lo elevé en el tribunal reunión de tribunal pasado también la solicitud el día 12 de mayo se pasaron se ratificaron las mesas para el municipio de mesetas que fueran jardín de peñas con los jurados y en la cabecera municipal no se ha tenido información de este tribunal no lo hemos vuelto a discutir porque se presume en el tribunal de que ya se votó 4-1 en contra de que el sindicato no tenga las mesas en este sector en la carta que se ofició al tribunal que va también para el tribunal nacional de garantías se dice que en el municipio del castillo se habilite dos mesas que es Miravalles que es en la inspección de Miravalles inspección de Puerto Esperanza y la inspección de Medellín de la Ariari que es casi la cabecera municipal del municipio o en su defecto el castillo en la cabecera municipal no hemos el tribunal no lo ha discutido no lo hemos discutido tampoco hemos tenido aprobación tampoco se le ha oficiado al sindicato porque lo que dice el presidente perdóneme lo que dice el presidente acá es que ya sea por un hecho lo que se definió en la votación anterior que hicimos en el tribunal donde yo no estuve de acuerdo que se le negaran las mesas del sindicato por su distancia porque nosotros supuestamente el tribunal no alcanzamos a llegar pero se supone que las organizaciones de base son las garantías con sus jurados para votar sus afiliados entonces a mí me parece que en este caso para el sindicato se le está negando el derecho de que sus afiliados voten en los municipios y en las en las en las inspecciones cercanas a ellos donde para el caso de Jardín de Peñas para llegar un votante allí que más o menos hay más o menos unos 40 votantes en el Jardín de Peñas tienen que bajar a caballo casi una hora dos horas a caballo para llegar al caserío entonces ¿cómo no se le va a garantizar a esa organización que es mi organización ¿cómo no se le va a garantizar a los afiliados esa votación? yo elevaba una pregunta si en el colegio y hemos puesto todas las facilidades al tribunal allá en Jardín de Peñas hay un colegio departamental que oficiáramos al colegio departamental para que nos faciliten un aula para esa votación o en su defecto que fuera la caseta comunal facilitar sacar el permiso a la caseta comunal a la junta comunal para pero que se le garantice a los afiliados de Sintra Green la votación en estas inspecciones que es más cercanas para ellos votar entonces no es tan cierto que ya definimos porque es el voto de cuatro compañeros en contra del voto mío que no estoy de acuerdo que se le niegue la posibilidad porque donde está la democracia sindical además es un sindicato que porque estamos distantes porque nuestros afiliados están distantes no se le puede dar la oportunidad no creo que sea lo correcto en ese momento de la elección compañera entonces te vamos a decir lo siguiente y les vamos a decir lo siguiente para digamos dar viabilidad a la garantía de participación uno sí o sí tienen que sentarse a como tribunal a darle solución tú tienes ahí un listado nos acabas de hacer un listado de todas las posibilidades que existen para poder garantizar esos puestos ya le oficiamos al tribunal ya se le ofició al tribunal entonces el nacional ambos sí pero yo no he visto eso yo tampoco pero vamos a revisar compañera y en ese orden en ese orden de ideas tenemos que darle sí o sí igual que con los compañeros que tenemos problemas con las listas el día de mañana darle una solución porque nuevamente si eso eso está pasando pues hay que garantizarles uno el espacio dos las listas dos el material etcétera ¿listo? creo que esa es la la digamos la manera más adecuada de solucionar el tema de los compañeros y compañeros sí exacto y nosotros como organización y la organización ha colocado todas las las posibilidades para que se pueda sufragar de la mejor manera sí y en ese sentido compañera ¿tú crees? transformar parte del tribunal de los demás compañeros del tribunal que están presentes en la reunión reiteramos una vez más y así lo vamos a hacer saber en la circular número 10 que va a salir mañana la circular número 11 compañeros hay que generar todas las condiciones para que los trabajadores participen todas todas donde no sea posible compañero si la compañera como dice ha ofrecido unos espacios de trabajo bueno deleguemos una persona del tribunal a su municipio bueno busquemos una salida pero no nos quedemos y que participe nadie porque entre más participación haya en estas elecciones mayor legitimidad va a tener nuestra central además de la legitimidad que tiene todos le llamamos la tribuna que entre todos encontremos un camino para darle una salida para darle una salida a esa problemática que planteaba un sindicato tan importante como Sintagre y compañeros gracias muchísimas gracias a todos bueno compañero tiene el honor compañero Omar de hacer el cierre de este ejercicio por favor tiene la palabra ahora el micrófono gracias buenas noches de verdad pues felicitar ese gran trabajo del tribunal nacional y luego los tribunales departamentales que vienen siendo una tarea muy ardua y muy positiva en este sentido pues darle la garantía a todos los compañeros a nivel nacional yo sí quiero mirar una situación que se ha ido presentando y que es bueno que la tengamos para evitar problemas hacia el futuro con relación pues más que toda la gente de verdad que me preocupa esto porque ya me han llamado compañeros del abuso me han llamado compañeros de otras partes de diferentes organizaciones sindicales diciéndole que no les han colocado ni le han dado la oportunidad de que ellos en los municipios en esa parte se les dé la posibilidad de que ellos coloquen mesas de votación y que ya se tomó una decisión con respecto al tribunal a mí me parece que eso no es ético y transparente y desde luego yo solicito y dejo la constancia aquí para que el tribunal nacional tome la decisión de abrir mesas en esas regiones porque los compañeros de compañeros en esas regiones son muy hartos y entonces les va la posibilidad de que ellos tengan que devolverse desde allá 6, 7 horas a la cabecera municipal a votar y no puedan votar en ese caso porque no les quedan lejos en ese sentido ellos han dicho vamos a brindarles todas las garantías necesarias a la gente acá en estas regiones para que ellos puedan votar y desde luego pues que en ese caso si quiero que que tengan en cuenta y que el tribunal nacional tome la decisión porque es el máximo organismo son los que direccionan toda la política en lo que tiene que ver con las elecciones de la cuna dentro de la facultad y la potestad como tal para ellos desde luego eso es una responsabilidad grande sabemos pero que solicitamos muy comedidamente que tantos sindicatos que me han llamado me han pedido como departamento de derechos humanos que intercedamos ante esta situación pues desde luego que por eso me atrevo a pedirles porque son varios no son unos sino varios sindicatos los que están pidiendo esas regiones porque como la decisión de hacerla en la cabecera no más eso limita la participación democrática de los demás sindicatos y desde luego ustedes tienen la última palabra para que tomen esas decisiones como tales eso quería como dejar constancia en esta partecita porque me han llamado me han escrito y me preocupa esa situación en este sentido compañeras y compañeros del tribunal nacional muchas gracias muchísimas gracias compañero compañero Omar compañero Omar al igual que la compañera nos gustaría que por favor nos hiciese saber vía correo electrónico a este tribunal inmediatamente si fue los sitios y las organizaciones sindicales que están haciendo ese tipo de reclamaciones para ver qué solución podemos encontrar entre el tribunal departamental y el tribunal nacional porque una vez más seamos machacones seamos candones tenemos que garantizar la participación de todos los trabajadores y trabajadoras afiliados a la central eso es lo que está buscando este tribunal que haya plenas garantías todas las comodidades todos los medios para que todos participen en igualdad de condiciones y que gane el mejor el que quiera sacar adelante más adelante esta central unitaria entonces compañero le reitero envíanos por favor un correo explicándonos mire el abuso tiene estos puestos y lo conversamos con los compañeros del metro porque vamos a dejar de un lado el departamento del tribunal pero si creemos que podemos concertar algunos espacios de trabajo para las elecciones de tal forma que participe la mayor cantidad de trabajadores entonces esperamos tu correo compañero listo muchísimas gracias ya tiene el micrófono habilitado para que nos despidamos sabemos que pues ustedes van a estar haciendo su tarea su labor de conciliar de revisar de verificar de pues garantizar todos todos los mecanismos de participación en esta en esta etapa electoral que tenemos este año entonces pues bueno no nos resta más que seguir agradeciéndoles la participación el espacio sus voces el tiempo pero ya vamos a cerrar buena noche para todos compañeros muchas gracias muchas gracias